Así es Akemi, nosotros continuamos con nuestra campaña Un Aire de Esperanza que ha emprendido UCB satelital a favor de las víctimas de Buenos Aires. Acá nosotros seguimos con nuestra carpa instalada en las afueras de nuestro canal, recibiendo los donativos de personas caritativas que han llegado hasta nuestro medio de comunicación para dejar su ayuda, ya sea ropa en buen estado. Nos han traído también agua, alimentos no perecibles para apoyar a las familias afectadas por estos fuertes oleajes. Recordemos que ellos han perdido todo, han perdido desde sus viviendas hasta sus pertenencias y algunos se han quedado prácticamente en la calle. Toda ayuda que ellos puedan recibir en este momento es muy importante. Acá vemos también, por ejemplo, nos han dejado un conchón que seguramente será bien utilizado para la persona que lo necesite. Para recordarles que aquí nosotros continuamos recolectando toda la ayuda que sea posible para estas familias. Recordemos que son más de 200 familias damnificadas solo en la playa de Buenos Aires. La ayuda que puedan recibir ellos por parte de personas caritativas es muy importante. Así que nosotros continuamos con la invocación para aquellas instituciones, empresas y autoridades que se sumen a esta campaña para que estas familias puedan recibir un poco de apoyo que tanto ellos están necesitando. La colaboración es muy importante de todos los ciudadanos que puedan sumarse a esta campaña a un aire de esperanza. Pueden traer prendas en buen estado, frazadas, alimentos no perecibles, todo tipo de ayuda es importante y es buena. Para recordarles también que si no pueden venir hasta nuestras instalaciones aquí a la avenida Larco Cuadra 16, nosotros estamos dispuestos a ir en busca de su donativo. Solo tiene que llamar al teléfono 28-3228 para nosotros ir hasta donde usted se encuentre y recoger su donativo. Recuerde, estas personas lo necesitan y están esperando de su colaboración. Con las imágenes de Daniel Lázaro, informó Evelyn Ruiz. Adelante en Estudios. Gracias. Gracias.